buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que esté viendo este vídeo bien en el vídeo de hoy quería hacer comentarles dos cositas en principio vamos a hablar un poquito de monitores bien pero antes que nada quería mostrarles una oferta me encontré que realmente a mí me encantó así que vamos a hacer una sesión hacia otro lado y particularmente lo que queríamos comentarles era esto bien me encontré particularmente una xbox one 2 una es de 2 terabytes bien por 209 dólares aquí en uruguay esto es mercadolibre uruguay tengo ante esos mercadolibre uruguay 2 es una es el modelo de 2 terabytes que ya trae precargados un montón de juegos bien por lo que estoy viendo para mí esta es la gol la one en la old digital edition básicamente o sea la es la que no tiene lectora pero aparentemente trae dentro del disco duro trae precargados un montón de juegos bien está particularmente para mí esta es una oferta una ofertona 200 dólares una consola con dos mandos y con un disco de 2 terabytes y ya con juegos cargados por 200 dólares es una una genialidad esta es una consola que tengo pensada comprar básicamente porque estamos hablando de de juegos incluso juegos bastante recientes bien si acá solamente los que me muestra básicamente son en las dos a las dos las dos hacen clic nuevos o sea les hace 6 black el blerwitch y al 5 payday bien y aquí por ejemplo tenemos redden redemption bien o sea el llegar 5 también el el bug el top race of un rider el el shadow sus turnrider el turnrider original o sea el primer turnrider en 2013 estamos hablando de que sólo por esto sólo por los juegos que traen el catálogo ya vale bastante la pena la mayoría son juegos multi plataformas y es cierto pero ya los trae preinstalados o en este caso precarabas básicamente entonces vale mucho la pena esta consola vale yo pienso por lo menos que vale la pena por el precio más que nada 200 dólares una consola actual una consola de generación actual con juegos multi plataforma y con algunos juegos exclusivos también entonces vale muchísima pena ok vamos a seguir viendo en este vídeo lo que lo que quería comentarles era un poquito de vamos a cerrar esta acá y quería comentarles básicamente acerca de algunos en este caso quería hablarles de algunos monitores bien estuve revisando aquí en el mercado libre me encontré con estos monitores básicamente bien pero detalles que por ejemplo están este monitor es un bz vale 264 dólares bien y este otro monitor que es un bx bien tengan vean esto este monitor es de 23 pulgadas 23 con 8 bien tiene es un monitor de gama alta básicamente de asus bien por lo que es el segmento gaming o gama media alta básicamente si nos fijamos aquí 1080p tienen entrada para bga dbi hdmi y tiene un tiempo respuesta en milisegundos bien esto es un monitor bastante interesante y este monitor vale 260 dólares ahora vamos a venir a ver este otro que este este otro vale 264 dólares bien vale 4 dólares más y este es un momento esto es un monitor de uso general básicamente bz significa que es de uso general bien este monitor es este este monitor es ips bien ips tiene entrada hdmi tiene y tiene cinco milisegundos de tiempo respuesta básicamente es decir este tiene mejor colores mejor mejor ángulo de visión y todo pero esto es un esto es realmente es un monitor de uso general básicamente no es un monitor para gaming ni siquiera es un monitor para para diseño básicamente es un monitor de uso general bien o sea no es un monitor de gama alta al contrario es un monitor de la gama de una gama media seamos el caso no es de gama de entrada tampoco bien entonces porque esto vale 260 siendo de nada va mucho más alta vale 260 y este vale 264 bien y porque no podemos llegar a encontrar con con monitores como esto poner porque no podemos encontrar a este monitor a este precio básicamente bien y aquí particularmente vamos a ir viendo un poquito lo que son las características de cada uno de ellos pero bueno este sería el primero este es el este sería este básicamente como digamos bueno es una tecnología de pf ips resolución 1990 por 1080 el tiempo de respuesta de 5 milisegundos que sería aquí bueno tendríamos bueno esto tiene dos parlantes tiene parlantes estéreos bueno tiene entrada hdmi y el tiempo respuesta entre en este caso 54 y 85 que en la práctica esto va a terminar haciendo que son máximo tiempo entonces refresco máximo creo que este de este monitoreo es de 75 pero eso lo vamos a ver ahora creo y bueno y aquí vendríamos con el bx viene con el bx 238 lo mismo 1080p full hd tiempo respuesta un milisegundo tiempo respuesta para en para gaming esto está impecable su monitor tiene bien incluso tiene algunas siendo monitor tn que no en teoría los monitores tienen siempre se le achaca el hecho de que ok no tienen tan buena tan buena calidad de visión bien en este caso tenemos ciertas tecnologías que a través de software básicamente en este caso por software te mejoran un poquito la calidad de imagen básicamente bien y frecuencia en la lógica como vemos tenemos d una tasa de refresco hasta 7500 básicamente más o menos eso igualmente sólo vamos a ver un poquito más acá bien y vamos a venir acá por ejemplo vamos a ver aquí el monitor bz que era el que estaba este es el que yo digo que es la cámara más económica bien primera edición de 2017 tomen en cuenta esto primera edición de 2007 bien y vamos sirviendo a cabo unas características más este es el manual de instrucciones básicamente vamos quiero ver particularmente en la lo de la tasa de refresco máximo bien en este caso vamos a dar él lo tendríamos que ver en la parte de en la parte de resoluciones bien vamos a ver qué tasa de refresco máxima tiene bien ninguno en ninguno de los casos esto ninguno tiene ni freezing ni 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 pero bueno tendríamos más o menos por acá tendríamos que ver la parte de resoluciones frecuencias bien lista de frecuencias amigas bien no se admitida estamos hablando de frecuencia por ejemplo vamos a ver en veje a una resolución de gea bien tenemos 640 por 480 a 60 g 640 por 480 72 g 640 por 480 75 g y vamos a por ejemplo una solución un poquito más alta por ejemplo en en alguna resolución como ya por ejemplo ya vemos que en 720 la resolución la la frecuencia máxima es una gesto y que más nos quedaría bueno aquí lo mismo 1200 1600 por 1260 gers y ya se nos vinimos a 1440 por 900 460 gers bien o sea realmente estamos hablando de que si podríamos tener un alto de refresco pero en resoluciones baja básicamente no en soluciones como por ejemplo vamos a ver cuál es la solución bueno 1280 por 1280 por 1240 tenemos en 5 gers pero aquí por ejemplo ya cuando llegamos a 1280 por 720 ya tenemos resoluciones tenemos 60 gers nada más bien y vamos a ver pero esto está bueno porque básicamente tiene una cantidad bastante alta de resoluciones que soporta bien por lo general eso es algo que nosotros muchos no toman en cuenta pero bueno pero bueno a ver cuando tenés determinados juegos a mí particularmente me interesa este tipo de cosas porque cuando tenés juegos viejos bien cuando tenés juegos viejos y juegos actuales bien o cuando tenés simulas cuando quiere simular por ejemplo el hecho de que el monitor soporte de forma nativa resoluciones pequeñas hace que tú puedas jugar ese juego por ejemplo yo tuviera un juego que esté guarda en esta resolución igual a 640 por 480 como puede ser un juego como resin evil los recién y clásicos viejos viejos correa en esta solución o si tuviera alguna un emulador como por ejemplo del pin bien entonces yo lo pongo en esta resolución lo pongo en esta resolución en el emulador y después lo pongo que se recalca corra a resolución a pantalla completa bien yo pongo pensión pero algo hacer es que el monitor se va a adaptar a esa tasa se va se va a adaptar a la resolución del este caso si está en tres compatibles se va a adaptar bien se va a adaptar al tamaño bien en este caso y yo lo voy a ver a tapantes completa y no va a haber un suavizado de píxeles bien sino que se va a dar como estuviera estuviera corriendo una consola en un monitor de tamaño y esto es algo interesante esto es algo que tienen en cuenta muchas veces porque yo pienso que es un dato que mucha gente no toma en cuenta pero por ejemplo si yo quise jugar a resident evil 2 recién 1 2 recién 2 recién 3 o alguno de ellos que hay están para jugarse de forma nativa en pc por ejemplo que sería complicado porque sí pero bueno se pueden correr la resolución de esos juegos son estas resoluciones se cuenta por 80 o 800 por 600 cosas por estilo no van a soportar resoluciones más altas bien entonces en este caso el monitor se adaptaría a la resolución bien pero bueno detallera este este monitor vamos a verlo hasta arriba y aquí nos fijamos que el monitor nos dice que este manual la primera versión este manual se hizo en enero 2017 vamos hablando de que este es un este básicamente esto es su monitor el vea de zeta 23 9 eso es un monitor que tiene menos dos años y salió bien ahora vamos con el bx 23 bien y vamos aquí tenemos aquí tenemos el manual y vamos a ver primera edición julio 2010 2012 bien vamos a ir viendo en este caso vamos a ir directamente resumen de especificaciones bien él sería este básicamente de 20 por 1080 y alto contraste ángulos de visión no son los mejores bien si entran 170 160 no son los mejores tiempo respuesta un milisegundo y bueno no son los mejores si si tú quieres mirar el monitor de costado lo cual no tiene mucho sentido pero bueno y ahora vamos a ver las resoluciones quiero ver la parte de resoluciones no no salen que de soluciones tienen soportar supongo yo que van a ser muy parecidas resoluciones no 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 va a variar demasiado bien en mil 200 mil 24 por 768 hacen cinco gers y bueno acá tenemos por ejemplo en 1920 por 80 en 60 gers bien y por ejemplo vamos a ver menos 80 por 600 si lo mismo más o menos tenemos soportar resoluciones son soportadas técnicos vale pero dependiendo de la resolución también no norma son 60 la máxima soporta son 60 en resoluciones muy altas bien pero vamos a ver particularmente que en este en la parte de descripción vamos a ver que esta es lo interesante lo que a mí me gustó de este estos monitores por lo cual es algo bastante interesante que tiene asus es que bien que podemos controlar la relación aspecto bien entonces por ejemplo si yo pusiera cada bomba sí pero son monitores 6 novenos como hacer para con un motor 6 novenos poniendo a resolución 4 tercios de esta forma contiene en este caso se puede se atiene en el menú nos da la opción de modificar en este caso de la relación a su aspecto lo que va a hacer es que no va a crear unas ganas negras a los costados bien para ponerlo en 5 cuarto en 4 tercios y si va ya digo va a perder una resolución 4 tercios bien como sería 6 40 por 80 800 por 600 más unas bandas negras acostados pero tú vas a estar viendo el o sea tú vas a estar viendo así lo va a estar viendo en más completa básicamente bien y si no puedes poner hecho así no podría ser un escalado básicamente podrías estar jugando a un algo en 6 40 por 4 80 y si le pones en resolución 16 novenos lo va a tirar lo va a chiclar básicamente lo va a llevar hasta 16 novenos básicamente bien entonces eso lo que tiene ventaja pero bueno cuál sería el detalle este sería detalle que este monitor vale lo que vale porque no es un monitor no es un monitor de última línea básicamente bien este monitor ya tiene siete años de que salió bien en siete años de que salió o sea tiene siete años de que se hizo este manual básicamente la primera edición este manual es el 2012 o sea que más o menos en esa época es que salió este monitor y otro monitor este otro momento que estamos viendo aquí que era bastante más a ver yo considero que más básico bien tiene dos años nada más bien vamos a venir para este lado entonces cuál es la conclusión que podemos sacar básicamente y la conclusión es más o menos la siguiente que los precios de los componentes de informática dependen del año de fabricación entonces tú puedes encontrarte un monitor que un monitor muy bueno como ven por ejemplo vimos un monitor 1080p bastante bueno que es un monitor tn un segundo de tiempo respuesta 1080p es tiene es asus que es una buena marca es de una buena construcción que era un monitor que seguramente en su época valía mucho más en su época hace en 2012 cuando salió acá cuando seguramente cuando llegó uruguay acá ese monitor saldría 400 dólares o 500 dólares bien pero por qué ahora vale eso porque es un monitor que ya tiene siete años de que salió bien en el caso los monitores no cambia mucho tampoco a ver si tú tomas un monitor 1080p hace siete años tomas un monitor 1080p de hoy no va a haber una gran diferencia va a ser si es una resurrección bien lo que puede llegar a cambiar es algunas tecnologías que a día de hoy bien a día de hoy la mayoría de los monitores de asus 1080p ya traen o freezing o si sin por ejemplo es el único punto a día de hoy ya salió los monitores que están específicamente pensados para gaming ya vienen o con fishing o con si sin bien en esa época todavía no en esa época se ve que en esa época había ya todavía había monitores que no tenían precisión y si sin bien pero a día de hoy todos los monitores a sus que están enfocados a un público gamer traen algunas a dos incursiones verticales o sea a una de esas dos incursiones adaptativas bien eso es algo mucho más normal en aquel momento no en aquel momento en 2012 no era tan popular no era tan masivo en la simulación vertical como es a día de hoy bien o sea en este caso bueno perdón la simulación adaptativo como estaba a día de hoy que incluso ahora a día de hoy las consolas ya traen la sensación adaptativa la de Xbox One por ejemplo mediante software ya soporta freezing o sea mediante la sensación de software ya soporta freezing y eso soporta hasta 120 FPS de intensa de refresco bien para algunos juegos algunos juegos que determinados juegos que no tienen la carga gráfica muy pesada ya se pueden jugar en el Xbox One ya se pueden jugar a 120 FPS por ejemplo si tú quieres ya por ejemplo a día de hoy quieres jugar a Fortnite a 120 FPS en Xbox One podés por ejemplo o algún otro juego por ejemplo algún juego algún MOBA o algún juego no sé de algún juego que tenga una cara de gráfica no tenga una cara de gráfica demasiado grande bien y si el juego lo soporta podría jugar a 120 FPS sin ningún problema bien entonces a día de hoy es mucho más normal el hecho de que ya los monitores que estén enfocados a un público gamer ya de por si traigan de por si ya traigan Freezing o G-Zing claro el detalle muchas veces es que el detalle que yo digo estamos hablando de enfocados al gaming este monitor nosotros mismos que es el VZ239 de Asus es un monitor que vale a 160 dólares es un monitor de una gama es una gama media al fin y a cabo bien de Asus pero es un monitor que está pensado para un uso general parece que no trae Freezing o no trae G-Zing porque no está enfocado a un público gamer básicamente ¿no? pero bueno eso es lo que yo quería mostrarles básicamente quería mostrarles dos cosas la primero de por qué a veces los monitores son más baratos bien la explicación es esta porque son modelos más viejos y pasan y después también quería mostrarles también que pueden comprarse una Xbox One de 2TB con muchos juegos en este caso por 200 dólares bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego